Mario, ¿cómo es este largo viaje? Bueno, ya lo veremos, este largo viaje acabará o iniciará su andadura cuando realmente se complemente con la respuesta múltiple del público de cada día, acabe por definirlo. Pero yo creo que es un texto magnífico, tratado desde las direcciones de la producción con un mimo extremo y con una meticulosidad y minuciosidad buenísima y en el que yo estoy muy contento porque tengo unos compañeros de reparto extraordinarios, empezando por Vicky Peña y luego por los tres actores jóvenes que están, ahí que son Mamed Camacho, Juan Díaz y Alberto Iglesias y con todo el equipo, entonces yo estoy muy entusiasmado, muy entregado y disfrutando con mayúsculas mucho de lo que ha supuesto este viaje antes de estrenar el viaje de O'Neill. Independientemente de la vida que tenga después, para mí ha sido hasta ahora muy satisfactorio y creo que es un texto magnífico. ¿Es más complicado el viaje por el día o por la noche? Yo creo que el viaje siempre es complicado, el viaje en este caso es una realidad y una metáfora al mismo tiempo, el viaje en sí mismo es atractivo pero está siempre lleno de peligros y no porque esté rodeado de luz dejan de acechar las sirenas, las gorgonas y los fantasmas. Lo que ocurre es que se llega en esta especie de metáfora y paralelismo entre el nacimiento del día y el final del día cuando, como decían los griegos, cuando la noche extiende su negro manto. Ahí se recrudecen por un lado los fantasmas, pero también es la hora del silencio, del reencuentro consigo mismo y con la gente que te rodea, el momento de las confidencias, la hora de la verdad y tiene mucho de esto la obra. Yo creo que la obra es magnífica porque hace una disección y plantea una serie de preguntas y te deja asistir a un núcleo familiar que tiene mucho que ver estructuralmente con el de ahora, aunque coyunturalmente haya comportamientos un tanto distintos, pero los personajes son de verdad de carne y hueso y si solo fuera la autobiografía del autor para ponerse de acuerdo consigo mismo y con sus lares, ya sería muy buena, porque además yo creo que es una tragedia moderna que adquiere un significado mucho más allá de lo que pretende el autor, que es retratar a su familia y exorcizar todo aquello a lo que él le ha podido durante mucho tiempo. Hablamos de reencuentros y en ellos te encuentras que vuelves al teatro privado, un reencuentro de nuevo con el teatro privado, un reencuentro de nuevo en el escenario con esta magnífica y maravillosa actriz como es Vicky Peña. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo este reencuentro? Bueno, no, todo yo, claro, hay una leyenda urbana que puede a lo mejor parecer que yo no sea una persona muy amiga de la privada, a mí me parece que el teatro cuando se quiere hacer bien es fantástico y en ese aspecto tengo mucho respeto por los buenos gestores empresarios de la empresa privada y los buenos gestores de las entidades públicas. Hay malos gestores en la pública a veces y hay empresas privadas que lo que intentan es quedarse con todo el cotarro, eliminar al contrario, o ser águilas de dos cabezas o hacer unos productos que a mí no me interesan. Pero en principio el teatro siempre ha tenido los dos polos. Por un lado ahí es un reencuentro con el que siempre he convivido de alguna manera. Creo que hay una mala legislación en nuestro país para regular lo que es el teatro privado y el público porque hay muchas maneras y muchos aspectos y hay un espectro mucho más amplio del que se contempla en nuestro país. Creo que vamos muy atrás con respecto a muchísimos países grandes, medianos, pequeños de Europa. Y en cuanto al reencuentro con Vicky Peña, pues no es un reencuentro, hemos trabajado otras veces juntos. Es verdad que aquí estamos los dos con dos papeles y yo sobre todo con un papel trabajando con ella de una envergadura que hacía mucho tiempo que no hacíamos, pero es un placer. Yo he de estar muy concentrado para no quedarme embobado mirándola como espectador con lo bien que lo hace. Entonces es un reencuentro con ella estupendo y con mis compañeros y con las tablas que es un lugar en el que a mí me gusta mucho estar, pero que a veces eliges y me he dedicado mucho más a la dirección, pero siempre me he buscado los huecos de algún modo, aunque sean internos, para yo estar en contacto siempre con alguna manera de interpretación. Hablamos de viajes y hablamos de largos y vamos a hablar de ese viaje largo como director de Mario Gás, ese viaje largo también como actor y aparte creador, también de ese largo viaje, de ese viaje largo del español. ¿Nos puedes contar cómo fueron esos viajes? Bueno, ¿te refieres exactamente al viaje del español fundamentalmente o al viaje como director y al viaje como actor? A mí personalmente, a mí me interesa Mario Gás. Bueno, a ver, yo hay una cosa muy clara, vengo de una familia del mundo del teatro, del mundo de la música, del mundo de la literatura. Yo he convivido y me han enseñado desde pequeño eso y he tenido la suerte de tener en mi familia gente que me han enseñado muy bien a querer más al métier que haces que no a ti mismo dentro del métier, a querer siempre mejorar en lo que haces. Luego, en la medida en que uno crece y cree que no va a seguir por ese camino, pero luego se da cuenta que sí y entra en contacto con gente que se da cuenta que el teatro tiene que evolucionar. Llega un momento en que quiere hacer un teatro mejor formalmente y más implicado ideológicamente. Ahí se va formando el Mario Gás que al mismo tiempo no quiere perder contacto con el mundo real. Cuando yo empiezo con los teatros independientes y universitarios, estoy en el mundo real de la contratación y entonces empiezo a dirigir, empiezo a actuar, hago televisión, hago doblaje y por ahí se va conformando algo que durante mucho tiempo, en virtud de querer dirigir lo que yo quiero dirigir, prefiero hacer unas cosas que en otras y ahí se establece un largo viaje en el que yo tengo muchísimo interés y me tira mucho el dirigir, pero me gusta actuar y hay un libro para mí fundamental, entre muchos libros, un libro que descubrí en la biblioteca de mi tío, de Mario Cabré, de Jean-Louis Bajol, que dice, solo aquel que por amor al teatro es capaz de pasar por todos los oficios que están incluidos en él, desde clavar un clavo, montar, conducir una furgoneta, montar, no sé, solamente ese puede ser llamado hombre de teatro. Y siempre he intentado profundizar y meterme en cualquier ubicación que pueda enseñarme algo sobre el mundo del teatro en su totalidad y sigo teniendo muchas preguntas y todo ello con una vitalidad enorme, con ganas de perfeccionamiento, de dirigir, de actuar, sabiendo que a veces no lo puedes hacer todo. Pero ha sido un viaje, y que espero que siga el máximo de tiempo posible, apasionante, es mi manera de respirar, mi manera de relacionarme con la vida, con la gente, la manera en la que yo creo que puedo ser útil y la manera en la que yo de algún modo me siento realizado. Y como vengo de una familia así, para mí es un hecho muy connatural, es decir, no estoy buscando nada, estoy desarrollándome en mi medio natural intentando hacer cada vez mejor. Y entonces ahí aparecen cosas en la privada, ejercicios de gestión como el Festival de Tardo de Barcelona, la dirección del Greg 76, hacer de actor el Salón Diana Autogestionario, el Teatro Condal, los ocho años y medio del Teatro Español, que para mí han sido una experiencia muy fructífera y que me tiré de cabeza a intentar hacer un teatro público que conectara mucho con el público y con la profesión. Y ahora estoy haciendo de actor y hacer cine, y dirigir cine, y buscar siempre comunicarse. Claro, porque hablamos de ocho años, ocho años y medio, donde el Teatro Español durante ese tiempo era un referente al que había que ir sí o sí. Con un ayuntamiento, un gobierno de la derecha, tú trabajaste y dirigiste con total libertad, ¿no? Sin embargo, ese mismo ayuntamiento, que sigue siendo gobernado por la derecha, ha dado un giro radical, 100%, a ese teatro, y lo que en su día era prácticamente imposible conseguir una localidad, ahora las puedes conseguir prácticamente si quieres todas. ¿Qué ha pasado? No lo sé, yo creo que ahí tiene que haber exégetas y gentes que lo digan. Yo no lo sé muy bien. Yo solo sé que llegó un momento que hubo un cambio de alcaldía y el coordinador de cultura en esa época ya se le vio que quería que me marchara, y a partir de ahí mi cosa se ha enfocado hacia otro lugar. No tengo ganas de hablar de esas cosas, lo que yo sí creo es que puedo dar fe y responder con todos los aciertos y errores de que yo intenté poner al español en un sitio que fuera un referente vital de la gente. De lo que es después, yo tengo otras cosas en las que pensar y otras batallas en las que aproximarme al público, y en eso estoy. ¿Se va a convertir en un referente también imprescindible, como conseguiste con el español el largo viaje del día hacia la noche? No lo sé, ojalá. Yo lo que sí estoy, te digo, es emocionado de mi reencuentro con la interpretación, emocionado con mis compañeros. Ya lo estuve en la etapa del Julio César con una compañía y unos compañeros maravillosos. Y ahora estoy en eso, sin intentar eludir la dirección y abierto a que cualquier proyecto colectivo, sea privado, público o mixto, me requiera o me meta en él, meterme ahí. También hemos formado una especie de pequeña sociedad cooperativa, que es Teatro del Invernadero. Yo creo en el teatro, creo en la gente y creo, por encima de las cosas, el teatro es un arte vivo y los teatros públicos tienen que ser organizaciones vivas, no museísticas, por muchas coartadas que intenten explicar lo inexplicable. Pues ya para finalizar, y como te decía, a mí que me interesa de verdad es Mario Gas, y yo lo que sí que quiero es que, como autor, como director, como intérprete, verte durante muchos, muchos años tu nombre en los carteles. Oye, estamos ya en el mismo viaje, pues, gracias a vosotros.